Loquiti por la Piri, saco gente atrás de mí como que yo tengo el cooper, un carro nuevo pa' los pies pa' de una vuelta por la city, en la cuarenta, los calones con la nota de una bala, loquiti por la Piri, la Piri, la Piri, el pollo en bajadería, le soltó un peñón de mole, el robo con una truchita, no me cuentan de pie aquí. Que le doy en la noche, al otro día me persigue, siempre la tengo encima, esto es lo que no está, es la Piri que llegó, la Piri que está aquí, esta es la Piri que llegó, la Piri que está aquí, esta es la Piri que llegó, la Piri que está aquí, esta es la Piri, Piri. ¡Suscríbete al canal!